gran parte del mérito o de las expectativas depositadas en estos productos era el que darían acceso a un tipo de inversor que podrían ser institucionales o quizá también inversores no institucionales pero que hasta ahora se habían quedado un poco al margen de la inversión en bitcoin o en criptomonedas de atreverse finalmente a dar el paso y por tanto habría unos lujos nuevos de capital en los mercados de criptodivisas y digamos un paso adicional en su aceptación por toda la comunidad inversora y yo creo que hay 100% y estoy plenamente de acuerdo en que probablemente ese sea el mayor mérito o la mayor contribución que estos fondos puedan puedan hacer estos nuevos productos en particular el primero de ProShares con la estrategia de futuros pues al final es extraño porque al final lo que está haciendo es un ETF sobre un futuro sobre un activo en este caso un bitcoin por lo que tanto lo que ETF en origen intenta hacer que es disminuir el riesgo diversificar aquí en realidad está acumulando una estructura que debería tener todo el riesgo del bitcoin más el riesgo del derivado que es el futuro más después el riesgo que es bajo lógicamente pero bueno del emisor de STF no entonces y todo eso además con una estructura de futuros que según algunas estimaciones podría tener una una fricción y por tanto una pérdida de rentabilidad para el cliente entre un 5 y un 10% anual sobre el subyacente sobre lo que haga bitcoin y yo creo que tiene que tener el inversor muy claro si son para él o no o sea si el que si el inversor tiene una limitación para poder invertir en bitcoin directamente que hoy en día es muy sencillo sinceramente no pues si tiene una limitación y sólo puede hacerlo a través de este vehículo bueno pues puede ser una una alternativa no pero pero en cualquier caso para un inversor que no tenga esa limitación resulta al menos desde mi punto de vista mucho más atractivo y eficiente desde un punto de vista rentabilidad el invertir directamente en el activo sigue habiendo restricciones no hay fondos yo creo que es muy importante que el inversor haga los deberes porque muchas en muchos casos nos encontramos fondos que aprovechando en cierto modo el interés que hay en las cripto monedas pues digamos utilizan esa atractivo para darle pues un posicionar su fondo de esa forma por ejemplo nos encontramos con muchos fondos de block chain no de tecnología block chain que muchas veces algunos inversores y he tenido estas conversaciones los confunden con o pueden pensar que va a estar directamente siguiendo el precio de bitcoin o muy directamente relacionado y son fondos completamente distintos por supuesto pueden compartir la tecnología block chain que está detrás de bitcoin pues las empresas en las que invierten pero pero el fondo la la puede haber por supuesto cierta correlación entre el precio el interés de las cripto monedas y lo que hagan es las empresas que contenga ese fondo pero no tiene por qué o sea realmente es un fondo completamente distinto y yo creo que las entidades las que has mencionado y nosotros también nos vemos obligados hay mucho interés los clientes preguntan los clientes quieren tener parte de sus carteras con cierta exposición y por tanto lo que yo creo que cada uno de los actores las entidades están explorando es con qué productos o cuál es la mejor forma de canalizar ese interés y ese ahorro las entidades que mencionabas y muchas otras van probando cuál es la forma en la que están cómodas también los reguladores y también desde un punto de vista con todas las garantías de poder dar de respuesta a la demanda de sus clientes y por tanto bueno yo creo que debemos estar todavía preparados para seguir escuchando bueno seguir viendo pasos que vayan dando las entidades poco a poco es un proceso que seguirá durando años